de la mañana. Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Bienvenidos. Al que cree. Al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Comenzamos. Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando. Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor Contra viento y marea Así voy por la vida mis canciones cantando De la gloria de Dios El poder del creador Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando Boga a boga Mi barca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Así voy predicando Así voy predicando Miles de almas Ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón Ay despierta humanidad Despierta Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón Hola amigos Muy buenos días Muy buenos días Tengan todos ustedes esta mañana Esto es Tiempo de Despertar Les saludamos con muchísimo gusto En una mañana con sueño No con frío Sino con sueño Oiga es que todo el mundo De vacaciones Todo el mundo está dormido No 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 Se contagia Se contagia verdad Les saludamos esta mañana Mi estimado Felipe ¿Cómo estás? Pues muy contento pastor Agradecido con el señor Por este nuevo día Y agradecido también con usted Que ya está en sintonía con nosotros Que bueno que Dios nos da Una nueva oportunidad Y que nosotros tenemos que aprovecharla En esta mañana Y yo le doy gracias a Dios Por su vida Porque pues podemos ver la misericordia de Dios Y su misericordia dice que es nueva cada mañana Así es Y la palabra de Dios siempre trae algo nuevo Dice que es lo interesante lo importante Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios Al iniciar cada día Vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas Porque hay revelación Lo hemos insistido Lo hemos hablado muchas veces Entonces la revelación de por donde caminar Por donde andar Para donde ver Para donde A donde recibir Esto es maravilloso Por eso esta mañana Es con que la palabra siempre es viva Siempre es eficaz Y siempre es nueva Cada día Así es Entonces ¿Por qué no nos encomendamos a Dios de una vez? Padre en el nombre de Jesucristo Te damos gracias Señor En este nuevo día Por esta oportunidad Y privilegio maravilloso Que nos das de estar en este lugar también Agradecidos con ellos Señor Te pedimos perdón Por todos nuestros pecados Sabemos que hemos fallado Y aún sabiendo que A eso es malo Señor Nosotros persistimos en hacerlo Dios Por eso hoy te pedimos perdón Clamamos por misericordia de lo alto Y te damos muchas gracias También por las personas Que ya están en sintonía con nosotros Bendíceles Señor Y guárdales en el hueco de tu mano Te damos muchas gracias Porque sabemos Que tú eres bueno Y que tu misericordia Se renueva de día en día Y que por eso Señor Hoy estamos en este lugar Agradeciéndote Y pidiéndote también Revelación de lo alto Para poder comprender las escrituras En el nombre de Jesús Amén y Amén Así es queridos amigos Gracias, gracias por sintonizarse En esta mañana Dios bendiga a todos aquellos Que cumplen años Felicidades Felicidades A los que están pasando Por alguna tribulación Que tienen que ir al médico Que van a ser intervenidos Quirúrgicamente en un hospital Bueno pues les saludamos Con mucho gusto Y oramos por ustedes Y le pedimos al Señor Por su sanidad O sea no nada más es el saludo Sino la oración De intercesión Por su sanidad Por la resolución De ese problema Donde usted se encuentra Porque para Dios No hay nada Nada imposible Y yo sé que este martes Martes 27 De que? De diciembre De diciembre Dios tiene algo Algo sobrenatural Para su vida Solamente prepare su corazón Para recibirlo Porque para Dios No hay nada imposible Lo hemos dicho una y otra Y mil veces Y lo vamos pidiendo ¿Por qué? Porque Dios está por encima De todas las circunstancias Recuerde Que un milagro Siempre será sobrenatural ¿Por qué? Porque Dios es espíritu Y no está No se rige Bajo las leyes De la naturaleza Él hizo la naturaleza Él está por encima De la naturaleza Es que es como si usted Escribe algo En su Allí En su computadora Pero usted mismo Puede destruirlo O hacerlo O rehacerlo Y si o no Cierto Cierto ¿Por qué? Porque usted tiene la capacidad Y usted es El autor de eso Entonces El que Corrige Dice Ay aquí me salió este renglón Me salió mal Pues ahorita lo corrijo Ahora con las computadoras Es tan sencillo ¿Sí? Y igual Si usted lo hace a mano También en un A lo mejor no puede borrar Pero pasa a la página Y escribe otro ¿No? Si o sea No hay problema ¿Por qué? Porque usted es el creador De eso ¿Sí? Usted está creando Esa obra ¿Y qué cree? Que nosotros tenemos Un creador Por eso Asústese ¿Saben por qué? Porque lo puede rehacer Y renovar Y hasta borrar Ah sí Ah no 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 Sí Sí Es cierto Debemos de tener Temor de Dios Por eso El temor de Dios Y no estoy hablando Solamente del respeto De Dios Que es lo básico ¿Sí? Ese es el punto Número uno No El segundo Es el miedo Yo sí digo Yo sí Yo tengo miedo Santo Dios Pero no un miedo De terror De ese De pavor No 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 Esto es peor Todavía ¿Sabe por qué? Porque yo sé Quién es Dios Entonces Si Él es el creador Él es el que nos hizo A nosotros No nosotros Dice la Biblia No nosotros A nosotros mismos Sino Él nos hizo A nosotros Y tiene Tanta autoridad Que nos puede Deshacer Y nos puede Corregir Ay por eso A veces sí Duele que nos Correje Sí Este le está Le está saliendo Un piquito por aquí Vamos a quitárselo Vamos a ponerle otro Vamos a hacer Y esa es la corrección Por eso La palabra de Dios Siempre es buena Siempre es actual Siempre nos sirve Para el momento Sí Y siempre nos va a ayudar Tenga Tenga en cuenta eso O sea Dios nunca quiere El mal para sus hijos Yo no sé A quién se le ocurrió Decir Ay si aquí estoy sufriendo Porque Bueno A lo mejor Sí está sufriendo Porque 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 le están Restaurando Pero Pero no es porque El propósito sea malo En todos los propósitos De Dios Son buenos Dice la Biblia Ya en Jeremías 29 11 Dice porque Yo tengo Dice Buenos planes para ustedes Planes de bien Planes de paz Y no de mal Dice Justificados pues Por la fe Tenemos paz Para con Dios O sea Sí hay planes buenos Hay una buena Una buena dirección Entonces queridos amigos Pues no se me No se me asusten Esta mañana Les saludamos Con mucho gusto Pero siempre Diciéndoles Confíe en Dios Tenga puesta Su esperanza A Dios Clame a Dios Y él le va a responder En medio de la tribulación En medio de la tribulación Clame al Señor ¿Por qué? Porque dice que él nos va a escuchar Nos va a responder Y nos va a enseñar otras cosas Que dice Que nosotros no conocemos Exactamente Eso se llama revelación Fíjese Lo que usted hoy no conoce Y lo conoce al rato Se llama revelación Lo que no se veía Pero ahora se ve Es revelación Eso es Eso es la palabra de Dios Y sin revelación Querido amigo Sin revelación No hay No 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 puede haber No puede haber acercamiento a Dios No puede haber Por eso necesitamos la revelación Por eso cuando usted Lee la palabra de Dios Y lo hace sin revelación Lo único que ves Es historia O puede ver Buenos cuentitos Buenas historietas Hasta hacen películas ¿Por qué? Porque no tienen revelación Sí Y a usted hasta le da sueño ¿Sí o no? Sí Cuando tú lees la Biblia Sin revelación Entonces eso es lo que te sucede Y se lo digo Hay quienes Ya ni la leen Por eso Porque dicen Es que yo no leo sentido No No le vas a dar sentido Mientras no tengas la palabra Rema Solamente tienes la palabra Logos Y la palabra Logos El griego es que Es solamente palabra Palabra escrita ¿Sí? O palabra dicha Pero no hay No hay palabra revelada La palabra revelada Se llama Rema Cuando aquello que En tu corazón Te enseña Y te hace Y te hace reflexionar Y te hace tomar Decisiones Diferentes Y una misma palabra Hoy puede significar Para ti esto Como mañana Puede significar Otra Por el poder Del Espíritu Santo Porque quien Ha la revelación Es Dios mismo A través de su Espíritu Santo Por eso es importantísimo Que nosotros Aprendamos estos detalles Pero antes de seguir ¿Por qué no le dices Nuestros teléfonos Para que nos marquen? Porque ya está Freddy Allí Ya se está durmiendo Y yo lo veo cabeceando ¿Sí? Sí, teléfonos en cabina 324-4466 Y solo para mensajes O WhatsApp 4433-250-568 Llámenos en esta mañana Ahí están nuestros dos números Para que usted nos marque Directamente esta mañana Y bueno, le saludamos Usted está cumpliendo años Felicidades 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 Y le decíamos La palabra de Dios Es viva y es eficaz Y dice la Biblia Y más cortante Que toda espada De dos filos Que una espada De doble filo ¿Sí? Porque, ¿sabe? La espada De doble filo Eran espadas Que cortaban Cuando entraban Y cortaban Cuando salían ¿Sí? Entonces Porque alguna vez Yo decía Bueno, pues traía filo Por esta lado Y por este lado No, no Además de eso Traía unas pequeñas Ganchitas Así como Como de este Como de anzuelo Que cuando regresaban Ah, santo Dios Ahí se acababa el negocio No, no Por eso La palabra Por eso la palabra de Dios Nos pone así Y yo espero que usted Esta mañana Reciba esta palabra Mire, estaba yo leyendo El capítulo 19 De San Lucas El versículo 9 Jesús le dijo Hoy ha venido La salvación A esta casa Por cuanto Él también es Hijo de De Abraham Le está diciendo Está refiriéndose A aquel muchachito Digo Aquel señor chaparrito Que se llamaba Saqueo 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 tiene un encuentro Con Dios Como muchos de nosotros Lo hemos tenido Pero Saqueo Tenía un gran problema Sí Saqueo era un tranza De primera Era un Este Un contador público Sí, sí, sí De los que usaban Los romanos ¿Para qué? Para robar Al pueblo de Israel Para quitarle los impuestos Era como del SAT No Nada que ver Y entonces Pero Pero lo hacían A este A la malagueña Yo les he platicado Bueno, también ahora Pero Este Les daban Les decían ellos Los romanos A algún judío Este Tú quieres Cobrar impuestos De estas dos De estas dos cuadras De estas dos manzanas Vas a cobrar tú los impuestos Pues Pero nosotros sabemos Más o menos Cuánto se junta Tú los cobras Y Y Y no los pagas Por adelantado Y ya después Tú los cobras Durante el año Si estás de acuerdo ¿Cuánto Piensas cobrar? Pues mil pesos Aquí en esta manzana Y mil Dos mil pesos Ok, traenos los dos mil pesos Y ahorita Por adelantado Los romanos Y los romanos eran Cosas serias Y Por Adela Y entonces Recibían el dinero Los dos mil pesos Por decir números No, no decir Y Y él Se encargaba Ya después de cobrar ¿Sí? Obviamente Él no iba a cobrar Dos mil pesos Al vano Sea usted Inteligente ¿Verdad? Entendido De los tiempos No ¿Cuánto cobraba? No, pues le pone Mínimo el doble Mínimo el doble Tenía que sacar su ganancia Exactamente Porque él decía Yo ya invertí En esto Entonces Por eso El pueblo El pueblo judío Pues no No los quería Esas gentes No quería Esas gentes Y Y era un hombre Rico Dice la palabra de Dios Dice El versículo dos Del capítulo diecinueve Y se dio que un varón Llamado Saqueo Que era jefe De los publicanos Y rico Además Dice O sea Allí Allí Hay que saber Quién era ¿No? Era una persona Muy especial Bueno, pues este hombre Un día tuvo un encuentro Con Dios Igual que usted Igual que yo Un día tenemos Un encuentro con Dios Y las cosas Cambian Tienen que cambiar Porque donde Dios llega Las cosas cambian O por lo menos Tienen que cambiar Y Y eso Le pasa a todos No solamente A una persona Ahora Es tu decisión Es mi decisión Aceptar Seguir a Cristo Seguir Los Este Reglamentos Por decir Si yo paso a ser parte De esta familia Pues tengo Privilegios Pero también tengo Responsabilidades Entonces Eso es lo que está pasando En nuestras vidas Queridos amigos Mucha gente Decíamos el de ayer Quiere los privilegios Pero sin La responsabilidad Sin compromiso Exactamente Por eso Dios está hablando Claramente En nuestras vidas O lo haces O O eres O no eres O de cuáles eres Y yo quiero que usted vea Allá en el capítulo Dieciocho Primera Carta Primera Primer libro de los reyes Capítulo dieciocho Versículo veinte Dice Entonces Acab convocó A todos los hijos De Israel Y reunió a los profetas En el monte Carmelo Si Si Sitúese Ya Antes de Cristo Aproximadamente Unos mil años Vamos a decir Por allí Dice Entonces Acab Convocó A todos los hijos De Israel Y reunió a los profetas En el monte Carmelo Y acercándose Elías El profeta Elías está hablando aquí A todo el pueblo Dijo Hasta cuándo Esa pregunta Lleva jiribilla Si Es decir Este va con Con este Y con dolor Dice Hasta cuándo Claudicaréis vosotros Entre dos pensamientos Claudicar es Caminar Con un pie dentro Y otro pie afuera Si Del conocimiento De Dios Usted ya sabe Algo de Dios Y es más No sabe algo Sabe mucho Pero todavía quiere seguir Haciendo Como Como decíamos hace un momento Lo que sabemos Que no agrada a Dios Y sabe Tan sabemos Que no agrada a Dios Que por allí Nos damos una arrepentida Y le decimos Señor Perdónanos Sabes como Y Dios te perdona Porque Dios es bien Porque Dios es bueno Ok Pero al ratito Volvemos otra vez Si Entonces por eso Por eso el profeta Elías dice Hasta cuándo Claudicaréis vosotros Entre dos pensamientos Dos pensamientos Dos maneras De pensar Aquí está Lo malo El no El no ser Recto El no ser derecho El no andar Por el camino del Señor Sino que vamos Un día por este Por el camino del Señor Y el día siguiente Por el otro Y dice Mire Dice Dice este versículo Si Dios Si el Señor Dios Si el Señor es Dios Seguirle O sea Está diciendo Si Si tú crees Que Dios Es Dios Entonces ¿Por qué? ¿Por qué le andas dando vueltas? Sigue a él Dice Y si Baal Está hablando De los De los ídolos De los otros dioses Dice Si Baal Es Dios Pues entonces Síganle por allá ¿Sí? Y Y Y Y esta fue una disyuntiva Que les puso Este El profeta Elías Es lo mismo Para hoy Si usted cree en Dios ¿Qué anda haciendo allá? Ahora Si usted quiere hacerlo Mire Tan Tan libre es Como que Nosotros Yo no tengo nada Aquí No tengo vela En el entierro Es usted Con Dios ¿Sí? Yo solamente Vengo a leerle la Biblia Y Y Y Vengo a platicar un poquito A reflexionar un poquito Pero nosotros no tenemos nada que ver Ni autoridad Ni nada siquiera No, 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 no Es Dios Si usted quiere seguir fuera Síganle por favor Échale ganas Si quiere portarse mal Pórtese mal Sí, sí, sí Eso no es problema mío Es problema de usted Con Dios Con Dios Sí ¿Sí? Ay, este Doctor Pero usted me dio permiso Ay, yo no sé Yo no te di permiso ¿Sí? Sí Dios Usted se las va a ver con Dios Yo lo único que le estoy diciendo Es Que la palabra de Dios Te pone En una disyuntiva O decides sí O decides no Ahora Si Si usted está Y Ya Diciendo Pues yo voy para este lado Pues váyase pues O sea Mire Si no quiere No hay problema Siga donde estaba Échale ganas Es más Peque a gusto Si quiere pues Sí Porque no, no, no No, no Sí Pero eso sí Usted va a responder de usted Yo no voy a responder más que de mí mismo Sí Sí Y usted va a responder de usted Sí Está interesante, ¿no? Muy interesante Ah, sí Claro que sí Vamos a una pausa y regresamos No le cambie Esto es tiempo de despertar Volvemos en un minuto Dios le bendice Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Continuamos, continuamos Queridos amigos Buenos días Ánimo Buen día Ya levántese No se quede allí Todavía Oiga, está acostumbrado a levantarse temprano Ya levántese Sí, sí, sí Estoy de vacaciones Pero levántese de todos modos Porque si no se va a acostumbrar No, está bien Descanse Haga lo que quieran Dios es bueno Y al que cree Todo le es posible Buenos días a todos Ánimo Felicidades a los que están cumpliendo años Felicidades a los que se casaron Un día como este Sí, sí Diciembre Felicidades a la Rubí Que tuvo sus quince años Gracias a Dios Jerónimo García Dice Quiero enviar un saludo Para Maribel Y Celia Garduño E Indalesio De San José Cuapa También Estela Pedraza De Torreón Nueva Muchas gracias Por este Marcarnos esta mañana Bulma Arangel Vamos a hablar por él Dice Encuentro hospitalizado Señora Gloria Sosa La familia Sosa Y Banco De Álvaro Obregón Que les bendiga Qué bueno que se reportan Hacía como veinte años Que no se reportaban Tienes a quien saludar Sí, ahora sí tenemos Muchas personas Que nos están escuchando Y les saludamos En esta mañana Con mucho gusto A Isabel y Andrés Magaña A Ana Lorena García Busio Espérame tantito Ellos son de Apatzingán ¿Sabías? Apatzingán Michoacán Sí, sí, sí Saludos a la gente De Apatzingán Bueno, ayer los vi aquí en Morelia Pero el Andresillo Por ahí Estuvo con nosotros El sábado En la reunión De la Navidad Y bueno Eso nos da Estamos ahí Para el sábado Mañana Bueno, mañana Mañana jueves Pasó mañana Desde hoy empezamos En la aldea Sí, y pasado mañana Tenemos la reunión En Fuente de Vida Aquí Normal de jueves Jueves de Milagros Pero el Bueno, no es tan normal Son jueves de Milagros Sí, sí, sí Pero para nosotros Es normal Sí Y de eso Precisamente quería hablarles Pero ahorita les digo Porque Este El sábado Tenemos Acción de Gracias Gracias por el año Dos mil dieciséis Que ya se está acabando Sí Y ese día Dios mediante Nos permita llegar A la meta Del dos mil dieciséis E iniciar el diecisiete Así que A las seis de la tarde Del sábado Treinta y uno De diciembre Nos reuniremos Allí en el hotel De Ana del Bosque Para darle gracias a Dios Gracias Va a ser un día especial Mire Cuando usted tiene Agradecimiento En su corazón Usted tiene ganado El siguiente La siguiente bendición El siguiente Porque si usted es agradecido Con alguien Ese alguien Va a decir Yo le doy más Sí Sí Eso es lo que vamos a hacer O sea Si este dos mil dieciséis La verdad La verdad Vamos a ver No ha sido muy bueno En muchas áreas Para mucha gente Sí Para todos Todos hemos sufrido Y pasado por tribulación En este dos mil dieciséis Oiga Lo menos que podemos hacer Es ir y decirle Señor Pues ten mis Ser agradecido Estoy agradecido Con Porque ya salí acá Pero 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 Lo que viene Nosotros decimos Lo mejor está por venir Pero todo mundo Nos grita Que lo peor está por venir Que la gasolina Que Que Todo Mire Pan y circo Para que no se acelere Ahí nos Ahí nos trajeron La rubia Ahí nos trajeron La final del Del fútbol Porque la pusieron Hasta Hasta Mire Nada Nadie da paso Sin huarache Entonces Todas Todas Estas cosas Son para Distracción Para que usted No esté pensando En todo lo que se viene Pero si nosotros Estamos tomados De la mano De Dios Seguramente Serán De bendición Así que saludamos A la gente De allá De Apatzingana Andrés El Andy Isabel Isabel Su hermana También A sus A sus hijas Sus sobrinas De Andrés Que bueno Pues ayer Ahí estuve ahí Con ellas Platicando Dios les bendiga También saludamos Por ahí Aquí en Mastines Ana Lorena García Bucio Y la familia Arias Córdoba Al maestro Rubén Aguilar Ella es la tenencia Morelos Aude Gisela Tilo Don Memo Y Laurita A la gente Que nos está Escuchando allá En Ichaqueo En San Miguel Y Jesús del Monte Allá en la comunidad La Torrecilla Les enviamos un saludo Un saludo muy afectuoso Y a Hilda Reyes También en esta mañana Les saludamos Así es Y bueno Pues también Le mandamos un saludo A la señora Irene Montes De Oca O sea La esposa De Ramsés Ramsés Dios te bendiga Ram Gracias a Dios Bendiciones Ramsés Montoya Bendiciones También saludos Para Conchita Fuentes Muchas gracias Por reportarse Esta mañana Y dice Puede orar por Senaida Duarte Con mucho gusto Oramos por ella Saludos también Para Samantha Dice Que bárbaro Dice Y también un saludo Para Susy Ábalos Y su hija Este Dice Ella tremenda Dice Cosa seria Cosa seria Sí, sí, sí Dios les bendiga Allá En donde están Escuchando Esta mañana Y si todavía están De vacaciones Bueno, pues disfruten Sus vacaciones Aprovechen 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 Sus vacaciones Y gracias Gracias a Dios Por sus vidas Y vamos a la palabra Le decía yo Esto Es bien importante Que bueno Que me lo recordaste El cristiano El cristiano El hombre O la mujer Que cree En Cristo Jesús Se le llama Cristiano Y dice Si se humillara Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado Es hablado Es decir Si a usted Le dicen Cristiano Si usted Se dice Cristiano Es porque Cree en Cristo Y camina En Cristo Jesús Ok Entonces Usted tiene Decíamos Antier Domingo Hablábamos De esto Usted tiene El poder De caminar En Cristo Usted tiene El poder De Dios En usted El poder De la resurrección El poder De Dios Que levantó A Jesús De los muertos Mora en vosotros Dice Dice Romanos 8 11 Leámoslo Porque si no Van a decir Que me lo estoy inventando Romanos 8 11 Dice Que hay un poder Tremendo De parte De Dios Que nos ha sido Dado a nosotros Los que Sobre los cuales Su nombre Es invocado Los que hemos creído Los que tenemos fe Ok Entonces Si usted Tiene fe Tiene Este poder De Dios En su Corazón Que dice Ese versículo 11 Si me lo puede Dice Y si el espíritu De aquel Que levantó De los muertos A Jesús Mora en vosotros El que levantó De los muertos A Cristo Jesús Vivificará También vuestros Cuerpos mortales Por su espíritu Que mora En vosotros Dice Ese espíritu Ese mismo espíritu Dice Vivificará Es decir Te dará vida Vida Te dará vida Te dará poder A lo que voy Es a esto Mire Entonces Lo Lo normal Es que los hijos De Dios Los que han creído En Cristo Jesús Caminen En lo sobrenatural Oiga De verdad Si Lo natural Es que los hijos De Dios Caminen En lo sobrenatural No en lo natural Porque si usted Está en lo natural Usted ve las cosas Imposibles Porque si usted Se sigue caminando Por el camino De la naturaleza Por el camino Natural Si Separado de Dios Nada podemos hacer Pero no hay nada No hay nada No hay visión Ajá No hay propósito No hay propósito No hay milagros No hay bendiciones Si Yo no digo Que no le va a ir bien Yo no digo Que no va a vivir Yo no digo No no Lo que yo le estoy diciendo Es que Si usted Si usted Quiere Realmente Caminar En lo sobrenatural Tiene que ser Un hijo de Dios Identidad De hijo de Dios Se lo hemos dicho Entonces Ahora Usted es una persona Que camina En lo Sobrenatural Entonces Tiene que ver Los milagros Tiene que ver Los milagros Y no tiene que tener Ninguna duda Por eso yo le dije O caminas Por el camino Del Señor O te vas Por el otro Y yo le dije Es que No hay problema Yo solamente Le pongo Delante de usted La alternativa La disyuntiva Usted elija Con Dios O sin Dios Punto Y usted va a decidir Y yo Si se va Por allá O por acá Mire Yo le felicito Por donde usted escoge Pero no ande En los dos Un pie acá Y otro allá Ahora Dios mismo Nos da Como esa Esa oportunidad Porque el dice Hoy pongo Delante de ti La vida Y la muerte Hoy pongo La bendición Y la maldición Escoge Pero el siempre Nos está recomendando Yo te recomiendo La vida Yo te recomiendo La bendición Dios si Porque Dios es poderoso Pero yo no Ajá Entonces Yo no puedo Decidir por tu vida Pero Dios si Es más Te voy a decir Lo que pasó Le dijo Le dijo Este En el capítulo Diecinueve De San Lucas Le dijo Porque el hijo Del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Entonces Cristo Jesús Él vino por nosotros Él nos metió En el camino O quiere que entremos En el camino Nos ofrece Una oportunidad Y esta oportunidad Está allí Esta oportunidad Está Como le dije La Biblia Es actual Esta oportunidad Esta oportunidad Está para hoy Wow Si No solamente Fue para saqueo No Esa oportunidad Es cada vez Que usted Dios habla A su corazón Y hoy Está hablando A su corazón Puede ser Que mañana Que mañana Ya no Mire Vamos Vamos a lo Lo que dice El capítulo Diecinueve Ahí mismo De San Lucas Versículo Cuarenta y uno Cuando Jesús Llegó cerca De la ciudad Al verla Que dice Lloró Sobre ella Wow Y no Y no es que No es que Dios Este En este caso Jesucristo No es que Él No Como te diré No El llorar Es Es algo Que Que expresa El alma De Dios El corazón De Dios Es decir Amaba Su ciudad Amaba Su pueblo Y le dolía Que el pueblo Se estuviera Extraviando Y que se fuera Por otro lado Si Y entonces Dice Y cuando llegó Cerca de la ciudad Al verla Lloró Sobre ella Diciendo Oh Si dice Si también Tú conocieses A lo menos En este Tu día Wow Morelia Su pueblo Donde usted Donde usted Se encuentre Su familia Póngale el nombre De su familia Es más No le ponga De su familia Póngale su nombre Y dice Oh Si también Tú Conocieses A lo menos En este día En este Tu día Es tu día Dice Lo que es Para tu paz Si conocieras Qué es lo que Realmente te conviene Si te dieras Cuenta Y Ahora Piense Jesús Está Aclamando Jesús Está Llorando Lo están Viendo Sus discípulos Lo están Viendo Pedro Lo están Viendo Los demás Lucas Está Ha Investigado Esta Situación Y él Dice Y ese Día Dicen Los discípulos Él Estuvo Llorando Sobre la Ciudad Dice Al ver La ciudad Más Ahora Que dice Están Que Encubierto Tus ojos Es decir No hay Revelación Wow Esto Este La acabose Mire Dice Más Ahora Está Encubierto De tus ojos Este día Este día De revelación Esta oportunidad No la puedes Ver Dice De Jesús Y yo Y yo Me siento Triste Y él Llora ¿Por qué? Porque no hay Revelación Amado Pero te voy a decir Una cosa Esta mañana La palabra De Dios Es para Para mí Para ti Para todo aquel Que decide Recibirla Porque la palabra De Dios Sabes que Lo primero que hace Es generar Fe La palabra De Dios Genera Fe Dice Romanos 10 17 ¿Se acuerda? Que la fe Viene por el oír Y el oír La palabra De Dios La fe Viene por oír La palabra Y usted Está escuchando La palabra Esta mañana Y la palabra De Dios La palabra De Dios Está produciendo Fe Está haciendo Que nazca Esa fe Y cuando Nace Esa fe Usted Puede Tomar Una decisión Y usted Porque Usted Tiene Una Revelación Mire Dice Y no me canso De repetírselo Más ahora Está encubierto De tus ojos Y luego Lo que no me gusta Es el siguiente versículo Yo lo tachaba La verdad Pero como no puedo hacerlo Tengo que leerlo Dice Porque vendrán días Sobre ti Ay 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 Dice Vendrán días Sobre ti Cuando tus enemigos Te rodearán Con vallado No señor Vienen tiempos Difíciles No, no, no No hay duda Pero con Dios Podemos andar En lo sobrenatural En los milagros Dios le bendice Voy a una pausa Y regreso No le cambie Esto es tiempo De despertar Volvemos Queridos amigos Solo el poder de Dios Puede cambiar Nuestras vidas Y cuando nosotros Tenemos a Cristo En nuestro corazón Tenemos el poder De Dios ¿Cómo puedo hacerle entender Querido amigo O amiga Que estás pasando Por tribulación Que el poder De Dios Ya está en ti Si has creído Ahora si no has creído Es tiempo de creer Es tiempo de creer Mire Rápido Le leo este Este versículo Estamos en En San Lucas Capítulo 19 Versículo 42 Si conocieses Dice Oh Dice Dice Jesús Si conocieses A lo menos En este tu día Lo que es para tu paz Más ahora Está encubierto De tus ojos Yo le agrego Porque no hay revelación Porque vendrán días Sobre ti Dice Jesús Cuando tus enemigos Te rodearán Con vallado Y te sitiarán Y por todas partes Te estrecharán ¿Sabes qué quiere decir eso? Te van a apretar Ahí que te aprietan Las tuercas Tan difícil No sé si Sí Y dice el versículo 44 Y te derribarán a tierra Vas a caer Vas a caer Por eso es importante Que te prepares Dice Te derribarán a tierra Y a tus hijos Dentro de ti También Dice Y no dejarán en ti Piedra sobre piedra Por cuanto no conociste Mira la razón ¿Sabe por qué Le pasó todo esto? Por cuanto no conociste El tiempo De tu visitación Cuando no pusiste Atención Cuando Dios Te habló Punto Así de fácil Por eso Querido amigo O amiga Que me está escuchando Hay que poner atención Al Señor Dios te está hablando Yo le he dicho Cristo en nosotros La esperanza de gloria El poder de Dios En nosotros Sí Pero ahora Esto nos hace Caminar En lo sobrenatural Prepárate Para caminar En lo sobrenatural Tómate De la mano De Dios Él nunca te va a dejar Él ha prometido Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Y esto se lo digo A aquella persona Que está enferma De cáncer De páncreas Esta mañana Y no sé quién es Pero No le conozco personalmente Pero sé que Dios Puede hacer un milagro Tú que estás enfermo De no sé cuál es tu enfermedad Cualquiera que sea tu enfermedad Diabetes Este Descontrolada Azúcar descontrolado Hipertensión arterial Que no está funcionando bien Tus presiones arteriales Tú que tienes Un problema De tu estómago Un problema De tu matriz Yo no sé cuál es Pero Dios Y tú sí saben Toma hoy Esta palabra Por fe Y toma este milagro En el Señor ¿Sabes por qué? Porque tú ahora Con esta revelación Puedes caminar Lo natural Sea que tú Camines en lo sobrenatural Es decir Donde lo natural Es ver milagros Porque Mire, cuando uno Ya camina en lo sobrenatural ¿Sabes qué pasa? Es normal ver milagros Normal Es ver los milagros Todos los días Vemos milagros Sí, claro que sí Y te los pudiera enumerar No tenemos el tiempo Pero nos tardaríamos aquí Todo un día Señalando Los milagros Y las maravillas Que Dios está haciendo No que hizo Que está haciendo En este tiempo Esto es lo maravilloso Por eso Hoy estamos Agaracidos Y creo que La palabra de Dios Es bien clara Pastor Porque si nos vamos A 2 Corintios Capítulo 2 Versículo 9 Dice Antes bien Como está escrito Cosas que ojo No vio Ni oído yo Ni han subido A corazón de hombres Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman Pero tenemos que amar a Dios Tenemos que buscar a Dios Para poder Entrar en lo sobrenatural Para poder Ver eso sobrenatural Como natural Dentro del Del cuerpo de Cristo Dentro del pueblo de Dios Y estos milagros Se van a estar dando Y se van a estar haciendo Manifestaciones gloriosas De parte de Dios Claro que si Mire Pero necesita usted Tener la revelación De Cristo Jesús Por conocer el tiempo De su visitación Es decir Darse cuenta El profeta Leal Les dijo Ok Si ustedes quieren Caminar para allá Váyanse Para allá Pero no No pueden estar Un día así Un día no No se puede ¿Por qué? Porque se van a caer Y el golpe Va a ser más duro Es que Conociendo Y habiendo Conocido Y regresarse No 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 Esa No Usted ya no 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 Usted ya no tiene Este Escusa cual ninguna Usted ya conoce La palabra de Dios Por eso Por eso es importante Por eso es importante Que esta mañana Usted escoja El poder de Dios ¿Saben? El poder de Dios Puede cambiar su corazón El poder de Dios Puede sanar su hijo El poder de Dios Puede sanarle a usted Misma esta mañana El poder de Dios Puede restaurar su matrimonio El poder de Dios Puede Solucionar Cualquier situación Porque recuerde Lo que le dije Hace un momento Él es el creador Él puede restaurar Puede rehacer la obra O puede borrarla también O puede escribir Una más linda Con lo que ya tiene Ah sí Sí señor Aquí estoy Materia dispuesta Espérese Sí Éntrele Si usted es materia dispuesta Espere que el Señor Va a iniciar esa obra Tremenda Dice Y el que la buena obra empezó También la terminará Él la va a terminar Porque él no va a dejar Una obra a medias Pero usted tiene que tener Esa disposición Como la tuvo Saqueo Saqueo dijo Señor Si alguien Si no te hagas Si robaste Yo se lo devuelvo Y todo Está bien Saqueo No es tanto las cosas Lo importante es tu corazón Tu corazón es lo importante Lo que Dios quiere de una persona Es el corazón Ni quiere tu dinero Porque se les da el dueño Del oro y la plata Porque alguien dice No es que ahí te van a sacar el dinero No amados No 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 Cuando viene uno a Cristo Viene todo molado Y ahora después Cuando Estando ahí Es cuando Dios lo restaura ¿No? Cierto Y si Entonces Dios no quiere tu dinero Es más Tú y yo estamos re feos ¿Para qué? ¿Para qué le hacemos al cuento? Sí No nos vamos Tampoco nos quiere por bonitos Claro Que somos sus hijos Y un padre No ve hijos feos También hay que darle gracias a Dios ¿Por qué? Pues porque Él nos ve así Él nos ve guapos ¿Sí? Entonces No es que Dios te esté pidiendo otra cosa Sino solamente Tu corazón ¿Qué pide Dios de nosotros? Que le amemos Solamente Que andemos en sus caminos Que caminemos derecho Porque si andamos así Él nos quitará el bien A los que andan en integridad Qué intenso, ¿verdad? Dice Evanes Sosa Dice Qué intenso, pastor Intenso Así es Así es O sea, tenemos que echarle ganas Muchas gracias, queridos amigos Por estar con nosotros esta mañana Tengo algunos mensajes Todavía digo Que nos están llegando Alicia Medrano De Villas del Pedregal Ana María Galarza De Lomas de la Aldea Este Dice Su hija Marina Cumplió años Angelina Chávez Pidió una oración Por Guadalupe Gutiérrez Con mucho gusto Don David De allá de Chucándiro David Farfán Un saludo también Para Yolita Para sus hijas Bendiciones A don Benito Por sintonizarnos Allá también Don Benito Juanito Mucha gente de por allá Rafa Cortés Acá del Mercado de Abastos Saludos Bendiciones Dice Para mi esposa Mari y Jonathan Con mucho gusto Dice Y sus compañeros Del IMSS La unidad Ochenta Toda la gente Que nos está escuchando En el Seguro Social En los diferentes lugares Bendiciones A todos ellos El transporte público También, pastor Sí Muchísima gente Muchísima Muchísima gente Combis Taxis Yo quiero Mirar un saludo A nuestros amigos Allá en la Unión Americana Bendiciones Gracias a Dios Por sus vidas Y a toda la gente Que nos escucha Fuera de esta ciudad En las diferentes ciudades De la República Mexicana A través de internet Un saludo Y a usted Que nos escucha En tiempo diferido También No le hace Que no se haya levantado Con nosotros Temprano Dios les bendiga A todos Y gracias Déjenme orar Y solamente Tenga en mente Que el poder de Dios Puede cambiar su vida Créale al Señor Jesucristo Créale a la palabra Del Señor Confíe en Dios Y camine Reconozca el tiempo De su visitación Reconozca Que este es el día Que hizo el Señor Para usted Tome una decisión La decisión Yo le digo Que puede ser cualquiera Pero Cristo dice No No es cualquiera La decisión es Sígueme Él le dijo A Mateo Solamente una palabra Sígueme Sígueme Y sabe que Mateo le siguió Y su vida Cambió Porque Mateo También era Igual que Saqueo Publicano Maloso Cobrador de impuestos Pero su vida Fue transformada También Sí Así que Si tú trabajas En el SAT Dios también Dice Sígueme Donde quiera que trabajes Sígueme Dice el Señor Esta mañana Vas a ver milagros Vas a andar En lo sobrenatural Tu vida va a cambiar Porque vas a tener La revelación Vas a conocer El tiempo De tu visitación Padre de los cielos Y de nuestro Señor Jesucristo Te damos gracias Esta mañana Porque ha sido tan bueno Con nosotros Señor Que no nos has dejado De tu mano Bendice a cada uno De los radioescuchas De esta mañana Aquellos que no pudieron También Señor Sintonizarnos En esta hora Y aquellos que están Enfermos Que tienen problemas En cualquier área De su vida En las finanzas En los que tienen problemas En sus matrimonios Señor O en la sociedad O problemas legales O que tienen que tomar Una decisión Señor Ten misericordia de ellos Ayúdales Señor Te lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Mi estimado Felipe Nos vamos Nos vamos Y lo esperamos hoy A la gente En la aldea A las cinco de la tarde Bendiciones para todos Que este es el mejor día De su vida Disfrútelo en la presencia Al Señor Hasta mañana Recuerde que tenemos Reunión jueves A las seis de la tarde Hoteliana del Bosque Y el próximo sábado Acción de Gracias Nosotros hacemos El último día del año Vamos a agradecerle a Dios Por todo el dos mil dieciséis Y a pedirle la bendición Para el próximo dos mil diecisiete Dios mediante Así es de que usted está invitado Para el sábado A las seis de la tarde Esto va a estar impresionante Así es de que vengase Y esté con nosotros orando Prepare ese día Aparte ese día Yo sé que usted va a hacer fiesta Pero mire Haga primero la fiesta con el Señor Y después se vaya Yo sé que sí Algo Algo Dios Obrará en su corazón Y bueno Pues ore por nosotros Que nosotros oramos por usted Y si Dios pone en su corazón También el deseo de bendecirnos Y apoyarnos económicamente Para este ministerio Hágalo Que Dios le bendecirá Rica y abundantemente Recuerde que al que cree Todo le es posible Hasta mañana Sean felices Sonrían La vida es bella En Cristo Jesús Por hoy Es tiempo de hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo de despertar Por ahora Damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo de despertar Amén